Muy buenas, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, domingo de Pascua y aquí, como no podía dejar de ser, vengo a felicitaros y a desearos un domingo muy hermoso en familia, que estéis todos con salud, que es lo más importante en este momento en que estamos viviendo. Y mi mensaje, como siempre, no puede dejar de ser un mensaje de optimismo, que sigamos compartiendo arte, que sigamos empoderándonos, autoexpresándonos con el arte, con el flamenco y que de alguna manera podamos llevar este mensaje de esperanza hacia nuestras personas más cercanas, nuestros familiares, nuestros amigos, alumnos, compañeros, todo el mundo. ¿Vale? Entonces, en nombre del equipo Total Flamenco, desearos lo mejor, decir que hoy es el cumple de nuestro pequeño, que cumple 7 años y que estamos muy contentos y que aparte también de esto, pues nos hemos llevado un regalo muy especial y es que nuestra comunidad en Instagram, quisiera agradeceros también por ello, hemos llegado a la marca de 10.000 seguidores y eso es un regalo muy especial, es una marca muy simbólica y queremos agradeceros a todos ustedes por su confianza y por estar ahí con nosotros, pues haciendo que esta comunidad crezca día a día. Sin ustedes no sería nada posible. Pasarlo muy bien, cuidarse mucho y nos vemos pronto. Un besito y feliz Pascua a todos.